Abrimos formalmente el pase. ¿Vamos a hablar con esta persona o charlamos un ratito con...? ¿Hablamos? ¿Cómo estás, Cris? ¿Bien? Muy bien, con ganas de regalar cosas. Me parece perfecto. Y para eso, como vos viniste regalona, vamos a saludar a la señora, señorita, no sé. Ah, está, está con nosotros. Nora, que está en línea y se acaba de ganar una camiseta de la Argentina. ¡Epa! ¡Nora, estás por ahí! ¿Está Nora? ¿Nora? ¿Te desmayaste, Nora? ¡Ay, Nora! ¡Nora! ¡Danos señales! Bueno, vamos a tratar de conectar a Nora. Nora no lo puede creer. ¡Emosionado, Nora! Y claro. Quiero que hagas como Susana. ¡Hola, Nora! ¡Norita! ¡Mi vida, Nora! ¡Nora, Nora, ganaste todo! Bueno, ¿cómo estás, Cris? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te preparas para el domingo de Martín Fierro? Yo sé que vas a ganar. No te quiero... ¡Anulo Mufa! No hagas eso. ¡Reanulo Mufa! No, anulamos Mufa. Bueno, pero ya te veo con muchas posibilidades. No, ¿sabes los Martín Fierro perdidos que tengo en mi historia? Yo creo que no tenés competencia. No, pero bueno, yo acepto las reglas del juego. A veces se gana, a veces se pierde. Pero no, no hay que ir creyéndosela. Te voy a hacer una serie de preguntas de rigor. ¿Vas sola o vas acompañada? Voy, Luis no está, está afuera. Entonces voy con mi productora y con una de mis columnistas, con Sol y con Maru. Ah, bien. Me encanta. Sí, vamos a las tres. ¿Cuatro me dices? No. Sol, Maru y... Ah, vale. Son tres con ella. Bien. ¿Sabes qué mesa tenés ya? No, ni idea. Ni idea. ¿Qué te vas a poner, Cris? ¿Tenés el look, el outfit que te vas a poner? Tengo el outfit. ¿Querés estar...? Tenemos que estar en la misma mesa, Luquita. La verdad que me gustaría. Vale. No sé en qué mesa estoy porque no me mando el QR. Atención. ¿Cómo se llama esto? UpTrack. Que nos manden el QR porque no sabemos si puedo mandar. Que nos manden el QR. Por ahí no nos deja nada, fue. ¡Sí! ¡Norita! Vamos, un aplauso para nosotros. Vamos, Nora. Ramos. ¿Qué te quedaste muda el otro llamado, Norita? ¡Ay, pero se me cortó! ¡Ay, por Dios! ¿Y qué vas a hacer con la camiseta? Te lo voy a regalar a mi papá. ¡Ay, me encanta! ¿De dónde sos, Nora? 29 años tienes. ¡Qué divino! ¿De dónde sos, Norita? Soy de Francisco Álvarez. ¡Qué grande! Muy bien. Llame, Nora. ¿Cómo se llama tu viejo? Roberto. ¿Cómo es Roberto? Roberto es un genio total. Es un genio total. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Cuál es la enseñanza más grande que te dejó? Ahí decía, los valores. Los valores, la honestidad, que vale la palabra. Además de enseñarme a cambiar la rueda del auto. ¡Ah, mi amor! Igual que a Nancy, Nancy, nuestra locutora contó lo mismo, que aprendió a cambiar la rueda. Bueno, por eso, por eso. No, pregúntese. Pero mi vieja es un genio y estuvo con mi vieja 70 años juntos y la perdí hace una semana. ¡Mi amor! Y va a ser el primer día del padre, es un genio. Así que, bueno, todo eso es un genio porque la está llevando de una manera que no se puede creer. ¡Qué grande! Y eso también es el amor, mi vida. Eso es el amor, Nora. Estos momentos de tanto dolor también tienen mucho amor, ¿viste? 70 años hermosos, ¿viste? Y también ellos me enseñaron mucho con ese amor que se tuvieron toda la vida. Mirá qué lindo para nosotros poder regalarte a vos esta camiseta que estás pasando un momento tan difícil para tu papá, para endulzar un poco estas horas que obviamente tienen su costado triste, mi amor. ¡Qué bueno! Nora, yo no... ...el típico del fútbol de Argentina y bueno. ¡Qué grande! ¡Vamos, la academia! Nora, ¿vos escuchás la radio todo el día? ¿Te gusta? Yo escucho la radio desde Alongo, Arranco. Ahí está, bien. Y después he sido con Johnny, con Cris. Ahí está. No te quiero meter en lío, pero ¿quién es el conductor o la conductora que más te gusta? ¡Qué bueno! Yo tengo mi corazoncito con Cris. ¡Ay, mi amor! Y no estaba armado, ¿eh? Era obvio. ¡Norita! Tengo mi corazoncito con Cris. Son todos los geniales, geniales, pero Cris es así como... Y además es la que más puedo escuchar. Me vas a hacer emocionar ahora. ¿Te mereces Martín Fierro, Cris? No, no te empieces. Desde el noticiero que te venimos siguiendo. Gracias, Nora, gracias. Te tengo que invitar a Nora que venga a buscar la camiseta y charlamos un notito la día. Y nos damos un abrazo. ¡Ay, qué lindo! Me muero de emoción. En serio, cuando vengas a buscarla nos tenés que venir a saludar, ¿eh? Sí, sí. Seguramente la semana que viene... ¿Ustedes están toda la semana? Por acá estamos firmes. Claro, venimos a trabajar. No hay feriado acá, Norita. Todos los feriados, Norita. Abrimos todos los días. Y ¿sabés cómo recibimos todo el amor? Yo siento tanto amor de los oyentes, tanto amor. La verdad que estamos muy felices porque lo que recibimos de ustedes es hermoso. Qué lindo. Lo sé, lo sé. Se siente, aparte. ¿Ya sabe tu viejo que le vas a regalar esto? ¿Ya te va a estar enterado o no? ¿O se está enterando? No, no le dije que... No, no, no está enterado. Ah, linda sorpresa. Ah, pero para mí alguien le está diciendo, está escuchándote. No, 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 no le dije, no, 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 ya me trae. ¿Vos qué haces, Nora? Yo soy psicóloga. Claro. El festín que te hacés con la radio, ¿no? Cada vez que escuchás no lo podés creer, ¿no, Nora? Así, están todos psiquiátricos, ¿no? Estamos para el diagnóstico. Pero yo también me lo dan, porque a veces entre paciente y paciente, vos de la realidad. Claro, para limpiar un poquito. Y ahí decís, mis pacientes están bastante bien al lado de estos. Hay otros que conducen. Además, hay una pandemia en el 2020, nosotros vivíamos en Capitán con mi esposo y, bueno, mi hija también, pero es ahí de zona. Y nos vinimos a Francisco Álvarez a una quinta divina. Y, bueno, yo que nunca me sacaba de Capitán, no me sacan de acá. Mirá vos, te cambió la vida la pandemia. Me cambió la vida la pandemia. Mirá vos. Y están invitados porque, bueno, acá hay cabañas, restaurantes, hotel. Terminamos mangándole un asado, Vistiana, ahora en cualquier momento. Sí, sí. Andá prendiendo el fuego. Nos quedamos con un asado. No, y aparte debés hacer las sesiones, me imagino, por video, ¿no? Por Zoom. Sí, sí. Digamos, hasta marzo de este año estaba haciendo Capitán un día para atender a algunos pacientes presenciales. Y, bueno, y a partir de este marzo es todo virtual. Y a veces los pacientes me dicen, yo ya con ese paisaje. Porque a veces me pongo abajo de un árbol, ¿viste? Te voy cambiando de lugar. Qué bien. Entonces, me dicen, yo con ese paisaje y ese verde ya estoy bien. Norita, ¿qué se come el domingo? ¿Qué estás preparando? ¿Llevas algo? ¿Te vas a dejar sorprender? Y va a venir mi papá, porque yo iba a ir para allá, pero va a venir mi papá, porque como yo tengo gente el fin de semana acá, no me puedo ir. Ah, ok, ok. Bueno. No hace para nada, fíjate. Que la pasen hermosa. Escúchame, Nora, no podemos dejarte ir sin que nos hagas un diagnóstico. ¿Cómo calificás la personalidad? Vamos a empezar por la personalidad. A ver, la personalidad de Longobardi. No, no me hagan decir esas cosas. Tres palabras, porque si no vamos a ir hasta las cuatro con esto. Vamos con tres. Hagamos cuatro conductores. El diagnóstico de Marta. Cuatro para cuatro. De Nora. Cuatro palabras sobre cuatro conductores. Longobardi. Nora, dale. Dale. Son todos lindos neuróticos. Lindos neuróticos. No, pero no nos gusta que nos generalices. Queremos nuestro propio diagnóstico. Mirá, le hicimos reír a Nora. Se ríe Nora, que se está claro. Nora, no te reprimas. Vos sabés de lo que estamos hablando, más que nadie. No sublimes, Nora. Mirá, sin reír mucho. Dale, Nora. Así nos gastamos en sesión. Imaginate. Bueno, Longo, un obsesivo, podríamos decir. Un obsesivo. Perfecto. ¿Y Johnny? Johnny. Otro obsesivo. Obsesivo al cuadrado. Sí. Pónele, pónele también. Otro obsesivo. Lucas. No, no, yo no juego. Lucas también, Nora, dale. Lucas. No, no, Lucas no es obsesivo. Síndrome de Peter Pan tiene Lucas. Exactamente, totalmente. No quiero envejecer, Nora. Por favor, hablemos de eso en terapia. ¿Cristina? Bueno, si quieren hacer un agrupal cuando se vienen para acá, lo hacemos una terapia grisando entre todos. Sí. Puedes terminar ásperos. ¿Cristina? Uh. Cristina. Cristina, le tengo tanto amor que no puedo. Ay, Norita. La ibas a criticar, entonces. Ay, me estás sobreprotegiendo, Nora. Te voy a adoptar, Nora. Claro, dice que uno no puede atender a los familiares, a los hijos, por esa gestión de los afectos. La parcialidad. La parcialidad. Bueno, me metió en el bolsillo del corazón, Norita. Bueno, Norita, la despedimos a Nora. Quería decirte que es mi tía, Norita. Claro, la tía Nora. Va, debes tener mi edad, Nora, vos. ¿Cuántos años tenés? Tengo 58. Ah, bueno, un poquito más. Una hermana mayor, ponele. Bueno, Norita, disfrutá de la camiseta. Muchas gracias. Disfrutá el Día del Padre dentro de todo lo que se pueda. Y te mandamos un beso enorme y gracias por charlar con nosotros, ¿eh? Bueno, entiendo tu sentir, Norita. Te juro que lo entiendo. Estoy pasando algo muy parecido, así que te entiendo. Ese va a ser tu Día del Padre, tu Prima Día del Padre. Duro, duro, mi amor. Muy duro. Te abrazo fuerte, Nora. Y yo también, Cris. Gracias. Enormemente. Y a todo el equipo de tuyo y de Lucas. Johnny. Un besito, Nora, gracias. Un besito, mi amor. Saludos a tu papá, Roberto. Un beso enorme. Bueno, qué lindo, ¿no, Cris? Hermoso, la verdad. Escuchame. Yo tendría que ir cerrando el pase porque viene Roberto Grabanding para el domingo. Entonces, me tengo que ir, ¿eh? Igual yo no Martín Fierro. Bueno, pará. Te veo de smoking. No, voy a poner un traje negro. Espero que no estés en la misma mesa. Si alguien da, pero está escuchando, me quiero sentar con la señora Cris. Así nos divertimos. Sí, así nos divertimos. Pero antes de irnos necesitamos un consejo sano tuyo. Vos sabés que un integrante de este equipo hoy se quedó dormida. Llegó tarde. Un montón de conjeturas vinculadas a altos episodios de nocturnidad que fueron desmentidos. Pero durmió como 12 horas. Mirá las caras y digna quién fue. Sí. Mirá cara por cara. Mirá ella también, ¿eh? Yo me di cuenta apenas la vi. Es que fue gracioso porque Cris entró y dijo, quiero que sepan todos afuera del aire, muy viernes todo. Dice, estamos todos con una cara de fiaca. Me dice yo. Terrible, terrible. Claro, claro. Porque yo entré también como con los resacos y lachas de fuerza. Ella argumenta que es la primera vez en la vida laboral que le pasa, que nunca le había pasado, le creemos. No, sí, sí. Pero vos como ya profesional súper consolidada en este mundo, ¿qué le dirías? Nena. ¿Qué hay detrás? Ella quiere saber la historia como ustedes. La verdad, claro. ¿Qué hay detrás? Claro. Muy cansada, Cris, nada más. Solo cansada. Solo cansada. Yo no quiero meter ciseña, pero además el marido está dando una charla a 3.000 kilómetros de la casa. Ah, no. 32, 32, pirulita cansada, ¿no? Cuando llegue a los 50. Señor Bulat, están en el sur, Lejardi, no sé, empezaron las sospechas. Pará, o estuvo probando vino ella que le gusta hacer sommelier. Mirá, podría haber sido, porque es una excusa mucho más válida que estar simplemente cansada, pero me quedé dormida a las 11 de la noche y me levanté a las 10.43 con el llamado de Santi y me dice, ¿qué hacés que no estás en la radio? Mirá vos. Mirá vos. Puso el número, viste, como hace muchos en la calculadora en vez de la alarma. ¿Sabés lo que me pasó el otro día por el acelere? Porque puse el reloj, pero a las, tenía que poner, no sé, a las 7 y media, lo pusiste media PM. No. Entonces. Entonces, en un momento, parece que había dormido muy bien y dije, ay, qué bien que estoy durmiendo. Hice el, agarré el teléfono y era, estaba una hora de llegar al lugar donde tenía que llegar. No, no, es horrible eso, viste. Es horrible. Es horrible. Por Dios. Es horrible. ¿Llegaste a tiempo? Llegué, pero viste que llegué como atontado. Sí, sí. Sí, sí. Llegás con cara de dormida tarde. Llegás como atontado, como que, uf, este, tremendo, tremendo. Pero vos no manejás. Gracias a Dios no manejás. Entonces, más fácil. Sí, manejás. O sea, levantás de una siesta, a mí me ha pasado, levantás de una siesta, uy, tengo que ir al diario. Y sabés cómo va, no va. Yo sería un peligro manejándose. Sí, sí. Un peligro para la humanidad. Bueno, entonces, la semana que viene vamos a convidarla, que te quedes un ratito en el pase. Dale. Y la doctora Pérez te va a dar algunos consejos de vida. Dale. No quiero entrar. Sentimos que tu rumbo se está desviando. Sí, sí. Claro, mirás con él le va a aconsejar. Yo no lo quería decir así. Selma y Luis. No lo quería decir así, pero yo la conozco a Cris. ¿Y? Uhu. No, tenemos una onda parecida, bueno. ¿Qué me va a decir? Pero es la voz de la experiencia. Ella me dice, yo sé lo que hiciste el verano pasado. Y ella también sabe lo que yo hice el verano pasado. Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Hay un delito conjunto. Una asociación ilícita. Exacto. Gracias, chicos, de verdad. Nosotros nos vemos la semana que viene con Yona Tambial, el domingo Nueva Normalidad y por ahí en el Martín Fierro. Chau.